La actriz Kate del Castillo, deleitará la pupila, de todos sus admiradores, con fuertes escenas que forman parte de su más reciente proyecto, Ingobernable, al lado de su compañero Eric Kaiser. La serie Ingobernable, transmitida actualmente por medio de Netflix, retrata la vida de la primera dama Enilia Urquiza, quien se esconde en el barrio de Tepito, tras un fatal accidente que deja sin vida a su esposo, el presidente Diego Nava. Todos la culpan de su muerte y hará lo posible para desenmascarar a quien lo hizo. Juegos de poder, intriga, drama y mucho erotismo es lo que verás en esta serie. Relaciones lésbicas también son parte de la trama, filmada en partes del Centro Histórico de la Ciudad de México, y locaciones en San Diego, California, pues Kate, no podía grabar en exteriores por su problema con la justicia mexicana. Este nuevo proyecto, contiene escenas de desnudo que derrochan sensualidad. Cabe mencionar que la actriz ha participado en proyectos como la telenovela La Reina del Sur, Dueños del Paraíso, además que estuvo en el centro de la atención mediática, tras estar involucrada en la detención del narcotraficante, Joaquín El Chapó Guzmán con quien tenía una relación muy cercana. Los capítulos de Ingobernable están disponibles en Netflix desde el pasado 24 de marzo. Suscríbete para más vídeos.